Pues nos hemos venido hasta la playa de la Ribera porque como podéis ver ahora con la entrada de Ceuta en esta fase 2 se está llenando la playa, se ve que teníamos ganas de empezar esta fase 2 con un primer día de playa, como podéis ver hay bastante gente aquí en la Ribera este lunes y lo que sí que tenemos que contar en el día de hoy al margen de que esta es la imagen, de que se ve que teníamos muchas ganas de playa porque ha comenzado así este primer día de la fase 2 en el que ya se nos permite venir a la playa, pero también hay que continuar recordando y haciendo caso de todas esas recomendaciones que se nos hacen desde las autoridades sanitarias, por ejemplo en el Ministerio de Sanidad elaboraba y difundía un plan con las recomendaciones sobre todo para lo que va a ser el disfrute de la playa estos días, un disfrute que tenemos que seguir haciendo, eso sí con responsabilidad también. Nos cuentan además en este plan, en estas recomendaciones que aportaba el Ministerio de Sanidad que los riesgos asociados al coronavirus al venir a la playa lo que están es relacionados con la interacción entre las personas que acuden a las zonas de baño, por tanto vamos a tener que continuar con esas medidas que ya conocemos también que las tenemos desde el principio y que las tenemos que seguir aplicando también en la playa. Hay que recordar que también hoy en la fase 2 se permite que las reuniones de personas alcancen hasta el 15 personas en un grupo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta, lo hablábamos el otro día también cuando hablábamos de los bares o la calle, en cualquier tipo de situación, de contexto realmente, pues que tenemos que continuar guardando esa distancia de seguridad, es decir, podemos venir en grupo de 15 a la playa, pero debemos recordar que si no convivimos debemos continuar manteniendo la distancia interpersonal y en caso de que no se pueda, de que nos la saltemos, pues habría que llevar mascarilla. Esa es la recomendación general un poco para todo, no solamente para la playa, para el comercio, es para absolutamente todo, para los diferentes aspectos de la vida para donde vamos a tener que implantar este distanciamiento.